Buenas tardes o buenas noches. Me alegra poder participar y colaborar con este tipo de actividades que además siempre me asombra en Chile de vincular la investigación educativa con la práctica educativa. Desde esa perspectiva, si algo debemos es precisamente cómo construir en las escuelas comunidades de aprendizaje docente. Desde esas coordenadas, entonces, voy a plantear unas líneas generales sobre el tema, transparencia de diciembre, siguiente, sobre cómo hacer de cada escuela una comunidad de aprendizaje docente. La verdad es que a nivel internacional, y yo me hice eco desde el principio por un conjunto de razones, se ha convertido, como dice ahí en un texto de un gran teórico de esta perspectiva default, se ha convertido en una de las perspectivas más prometedoras para promover una mejora escolar sostenida, quiere decir, no puntual, a lo largo del tiempo y sustantiva en el desarrollo de la capacidad del personal de la escuela para funcionar como comunidad de aprendizaje profesional. Al final, nos hemos convencido, la mejora de la escuela depende de cada escuela, y cada escuela depende de los profesionales que tiene, y desde esas coordenadas, qué hace cada escuela para incrementar la capacidad profesional de sus docentes. Esta es un poco la razón última del asunto que vamos a tratar hoy, ¿no? Como dice ahí Luis Stoll, y luego al final voy a señalar unas conferencias y unos textos que pueden ustedes ver, una comunidad de aprendizaje profesional efectiva tiene la capacidad de promover y, sobre todo, mantener, sostener, sostener, el aprendizaje de todos los profesionales de la comunidad escolar, docentes, pero también algunos otros apoyos no docentes, con el propósito colectivo, ese es el tema, la escuela está para eso, incrementar el aprendizaje de los alumnos. Desde esas coordenadas, crear y desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje, como señalo ahí, depende de diversos factores dentro y fuera de la escuela, que ha estudiado la literatura y que vamos a exponer a través de diversas experiencias, lo que va a señalar como apoyo, Omar Aravena y, posteriormente, el equipo de la escuela Santa Elena Coronel. Pero todo ello, y en Chile es especialmente relevante, exige reestructurar contextos organizativos para que sea posible un aprendizaje institucional. Me decían algunos profesores, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cuándo lo podemos hacer? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué contexto? Eso es un tema que también vamos a tratar. Si de verdad creemos en esta perspectiva para la mejora de la educación, tenemos desde esas coordenadas que crear contextos, tiempos, espacios, etcétera, para que eso sea posible. La siguiente, entonces, promover la capacidad de aprendizaje de las escuelas como organizaciones significa construir capacidades y eso supone, como hay señalos, generar internamente formas colaborativas de trabajo que puedan inducir al profesorado a investigar sobre su práctica a procesos muy importantes de autoevaluación, cómo te va, cómo lo haces tú, por qué tienes estos resultados, por qué los alumnos, en tu caso, tal, que puedan dar lugar a hacer de cada escuela, como dice David Hawking, una buena escuela. Eso supone, desde esa perspectiva, una escuela, pues son un conjunto de profesores, un conjunto de aulas, cada uno con sus problemáticas, su horario, su alumno, articularla y desde esas coordenadas desde las que hablamos de un liderazgo educativo que pueda articular en torno a un proyecto compartido y colectivo de mejora de la escuela ese conjunto de acciones individuales, ¿no? La siguiente, desde esas coordenadas, entonces, la construcción significa cómo construimos que cada escuela tenga capacidades para responder a la mejora y a los retos que se plantean. La construcción de capacidades, señalaba ahí, implica que la gente tenga oportunidades y dispositivos para hacer las cosas de otra manera, aprender nuevas habilidades, en cierta medida, generar prácticas más eficaces, eso que llamábamos antes con la autoevaluación y cómo lo haces tú para que, en tu caso, los alumnos, los estudiantes tengan tal y cual. Eso supone un aspecto muy importante como he enseñado en este libro, una responsabilidad colectiva, no soy yo solo de mis alumnos con mi aula, sino que es de la escuela como conjunto, donde los docentes trabajan juntos como profesionales para mejorar su práctica, con un apoyo mutuo, con unos retos y con una responsabilidad compartida. Como dice Michael Fuller, esto supone que la de construcción de capacidades se hace con un enfoque en los resultados. No es solo que lo hacemos bien, sino que eso funciona, que eso da lugar a mejorar para lo que estamos aquí, que es para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y desde esas coordenadas se trata de hacer de cada escuela una organización para el aprendizaje. Como señalaba en esta transparencia siguiente en una figura que he utilizado en otras ocasiones, supone desde esta perspectiva que el objetivo último, el que aparece abajo, es el aprendizaje de los estudiantes. Entendamos este aprendizaje en un sentido más amplio o en un sentido más restringido. Me refiero a materias más instrumentales o en un sentido de aprendizaje de los alumnos como ciudadanos. Pero en un caso o en otro significa que para que eso suceda arriba debemos mejorar la capacidad de mejora de la escuela construyendo un liderazgo compartido, distribuido y una comunidad profesional como ahora estamos empezando y vamos a resaltar. y eso supone que para que no se quede como después vamos a decir en un discurso rediseñar la escuela en torno a proyectos comunes a trabajo conjunto a tiempos y espacios que posibiliten el intercambio de experiencias por una parte y por otra por decirlo así a unos insumos o apoyos externos del liderazgo pedagógico de los equipos directivos y a otro tipo de apoyo en cada contexto se habla de una manera pero en fin que supuedan que supongan supervisores asesores apoyo externo de la universidad de facultades de educación etcétera y más cercano al aprendizaje de los alumnos supone que mejoremos y planifiquemos basado en los datos que estamos obteniendo y desde esas coordenadas que adoptemos revisemos etcétera las metodologías y procesos de enseñanza eficaces entonces desde esa perspectiva una comunidad profesional de aprendizaje una escuela como una organización que aprende aprende no sólo para mejorar los profesionales que en ella trabajan sino en el sentido de mejorar el objetivo último que es el aprendizaje de los estudiantes pasamos a la siguiente desde estas coordenadas entonces significa ampliar el sentido de liderazgo en el sentido de un liderazgo distribuido o compartido en una escuela que se configura como una comunidad de aprendizaje docente que construye su capacidad interna para mejorar a nivel personal por supuesto pero también sobre todo interpersonal y organizativo con el propósito con el propósito colectivo de incrementar los aprendizajes de los alumnos alguna vez hablando con una escuela de primaria me acuerdo aquí en España nosotros nos llevamos muy bien como personas como comunidad compartimos la alegría y los problemas que tienen los compañeros ya ya todo eso muy bien y a veces hay que llevarse bien a nivel personal para después poder compartir profesionalmente los saberes pero aquí estamos en la escuela no solo como personas este es el aspecto que se resalta de profesional y de docente sino sobre todo como docentes y como profesionales entonces si la mejora se juega a nivel de cada institución educativa como dice David Hawking no se producirá a menos que el profesorado aprenda a hacerlo mejor lo que precisa una articulación del conjunto de la escuela ¿no? entendido desde esta perspectiva el liderazgo educativo en un sentido como después vamos a señalar ampliado el liderazgo pedagógico de los equipos directivos de la dirección escolar desempeña desde esta perspectiva un papel fundamental en la puesta en práctica de una comunidad profesional docente en cada escuela en la medida en que articule la escuela como un conjunto de profesionales con un proyecto común o compartido continuamos la siguiente y desde esta perspectiva hacer de cada escuela una comunidad de aprendizaje docente como pretendemos en esta comunicación en las experiencias etcétera significa integrar varias tradiciones que se han mostrado válidas para la mejora escolar una y yo trabajé este tema en algunos textos y un libro las organizaciones que aprenden no ya solo en el ámbito educativo sino en el ámbito empresarial son cuando facilitan procesos por los cuales unos profesionales en el contexto de trabajo aprenden de otros hacerlo mejor toda la tradición que hay de las culturas de colaboración y del profesionalismo docente como modo de incrementar ese profesionalismo toda aquella tradición que otorga un alto valor al trabajo de conjunto de docentes que indagan investigan sobre las mejores prácticas que desarrollan desde estas coordenadas no es algo nuevo las novedades en educación por sí mismas no suelen ser valiosas disculpa sino en la medida en que integra varias tradiciones que se han mostrado especialmente valiosas el liderazgo desde esta perspectiva comienza a verse menos como el asunto de un individuo y más de una comunidad sin ese sentido de comunidad que valora el aprendizaje conjunto de la escuela poco lejos puede ir como hoy sabemos el liderazgo de una persona individual ¿por qué se caracteriza en esta escuela? en esta imagen a continuación pueden ver en un artículo que después reseño y que pueden ustedes compartir entre otras cosas no de modo unívoco se caracterizan por tener una visión y valores compartidos no en general o ideológico o político sino que aquí estamos como profesionales y desde esa perspectiva centrado en el aprendizaje como ahí señalo los miembros de una comunidad escolar comparten en el lenguaje y en la práctica presupuestos comunes hablan y actúan centrándose en las oportunidades de los alumnos para aprender de los alumnos que tienen en segundo lugar desarrollan e intercambian esta es la base de la comunidad profesional el buen saber y la práctica que incrementan el aprendizaje docente para conseguir el cambio y las metas de la comunidad profesional ese tema y tú cómo lo haces puedo ir a tu aula ahora que tengo libre para ver cómo lo haces ese es el desarrollo e intercambio del buen saber eso claro supone entre otras como ya hemos señalado una responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos el personal señalaba ahí como pueden ver es responsable colectivamente y no individualmente de mi alumno y de mi aula del aprendizaje de todos los alumnos existiendo desde esa coordenada una cierta presión entre los compañeros también hace falta para que todos actuemos en la misma dirección supone también una interdependencia profesional abordar de manera conjunta los problemas eso que señalábamos antes y tú como lo haces para que te vaya bien el aprendizaje profesional suele ser interdependiente compartir las mejores prácticas igualmente en tiempo y espacio después hablaremos supone procesos de indagación reflexiva de por qué está pasando lo que está pasando ¿no? de auto evaluar aquello que sucede desde esa perspectiva a partir de los datos tomar decisiones acerca de la mejora y todo esto no no tiene lugar si no hay una confianza mutua algo que hay que promover por parte de los líderes de los equipos directivos de confianza como ustedes dicen interrelacional ¿no? que suponga desde estas coordenadas que nos fiamos unos de otros que queremos conjuntamente aprender desde esas coordenadas que tenemos también procesos para resolver los posibles conflictos que se puedan resolver y la comunidad profesional Omar después va a hablar no se cifra solo al interior de la escuela sino que también la comunidad hay que entenderla en un sentido más amplio de apertura a la comunidad escolar del contexto del barrio de la familia pero también de otras escuelas redes entre escuelas y alianzas con otros elementos que puedan potenciar la propia comunidad escolar bien con estas características vamos entonces a continuación siguiente transparencia a hablar de cómo la escuela como un conjunto de unidades de aulas de grupos de materias de profesores debe ser para hablar de escuela articulada por un liderazgo pedagógico ahí señalaba una característica tradicional en todos los contextos es que las escuelas están débilmente articuladas y precisan una integración y una coherencia a nivel de cada escuela horizontal por eso la autonomía y capacidad de cada escuela de cada establecimiento escolar debe ser articulada por un liderazgo pedagógico en torno a un proyecto no por el líder sino en torno a un proyecto compartido la investigación comparada a esa verdad lo pone de manifiesto que después de la calidad y cantidad perdón de la calidad y trabajo del profesorado el liderazgo y está muy extendido esta idea en Chile es el segundo factor interno a cada escuela que tiene mayor relevancia en el logro de los aprendizajes por tanto para proporcionar mejor educación a su alumnado las escuelas precisan de un liderazgo pedagógico por el equipo directivo al tiempo que los profesores no podrán hacerlo mejor si no cuentan con oportunidades que debe proporcionar tal tipo de liderazgo para innovar intercambiar experiencias aprender juntos a hacerlo mejor la siguiente transparencia pueden ustedes ver que desde esa perspectiva precisamos construir en cada escuela y con las características particulares que tenemos como ahora después se va a ver en los casos progresivamente una comunidad centrada en el aprendizaje es decir formar una comunidad no es algo dado es un proceso con la finalidad de incrementar su efectividad como profesionales y esa efectividad se mide en proporcionar una mejor educación a su alumnado por tanto el núcleo de la acción es la calidad de la enseñanza que ofrecemos entendida en un sentido en un sentido amplio y los resultados de aprendizaje alcanzados por nuestros estudiantes por nuestros alumnados el asunto entonces es que prácticas de los equipos directivos crean un contexto para un mejor trabajo del profesorado y conjuntamente de toda la escuela impactando progresivamente en la mejora de los aprendizajes del alumnado como dice y además hay algunos libros editados por la Fundación Chile un gran investigador americano Richard Elmore los líderes deben crear nunca mejor dicho entornos en los que los docentes estén dispuestos a que sus ideas personales y su práctica docente estén expuestas sean visibles al escrutinio de sus colegas siendo compartidos ¿cómo podemos aprender mejor en el contexto de nuestras escuelas? aprendiendo de aquellos profesionales que están en ellas haciéndolo mejor y desde esa perspectiva posibilitando que sus buenas prácticas sean visibles para los propios compañeros claro todo eso no se puede hacer sino una confianza interrelacional una responsabilidad colectiva etcétera siguiente desde esa perspectiva tenemos que reconstruir la escuela como espacio de trabajo compartido señalaba reconstruir rediseñar o reestructurar lugares y espacios que en muchos casos en España como en Chile han estado atrapados por la burocracia por el trabajo individualista por la toma de decisiones jerárquicas yo digo que esto es así por un trabajo en colaboración no es en efecto una tarea fácil pero sobre todo para no quedar como un discurso hay que colaborar a ver si trabajamos intercambiamos experiencias etcétera el núcleo de nuestra propuesta se juega en y de verdad creemos en ella y hay que creer en ella en la línea más potente de mejora en construir la estructura y contexto ahí señalaba tiempo espacio tareas propósitos compartidos que apoyen promuevan y desde esa perspectiva fuercen a hacer las prácticas educativas que deseamos en muchos casos hablando con profesores chilenos ya ya pero tenemos tantas horas de docencia que cuando lo podemos eso hacer pues ese es un poco el tema si de verdad creemos que esta es la base de la mejora hay que inducir a la administración educativa a que debe posibilitar tiempo y espacio que no son de docencia directa pero que tienen una repercusión directa en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje que se hace en el aula y es estos espacios de espacio compartido de discutir de auto evaluar de compartir prácticas educativas además sentirse mejor como ahí señalaba como docente esto es verdad con un crecimiento como profesionales docentes significa que requiere un reconocimiento por parte de los colegas de la comunidad y de la administración educacional este hacerlo mejor como profesionales finalmente la siguiente como dicen como dicen un gran texto dos grandes de los más potentes investigadores de la educación Andy Hargrej y Michael Fula capital profesional el mejor liderazgo pedagógico que se puede hacer es posibilitar desde esta perspectiva estructuras y tiempos que hagan posible crear y hacer circular el capital profesional al transformar por completo las culturas se refiere a las culturas individualistas de la escuela orientado a desarrollar el capital profesional de los docentes como individuos como equipo y como profesión podemos inducir desde fuera y este espacio lo es pero sobre todo debemos aprovechar el espacio de los buenos profesionales que tenemos en cada escuela para intercambiar sus prácticas con aquellos otros que precisan de una mejora la escuela entonces se convierte ahí señalo en un lugar donde los profesores comparten colectivamente la responsabilidad de todos los estudiantes donde los docentes constantemente se preguntan juntos nunca mejor dicho por el aprendizaje y sus problemas donde los docentes disfrutan activamente ante los retos al tiempo que son retados por sus colegas y por sus propios administradores esta es la base última que creemos y no solo en leyes o reformas externas si queremos mejorar la educación de nuestros alumnos y en conjunto de nuestra escuela finalmente señalaba ahí la siguiente algunas referencias para saber más una referencia que se puedan coger por internet porque a veces damos referencias ya ya pero eso como lo puedo acceder un pequeño artículo mío sobre este tema otro de una publicación marginal que en su momento hice en Chile y que se puede ver en esa página de Reserva Gay mío y sobre todo una conferencia en España de Luis Stoll una de las mayores teóricas de liderazgo para el aprendizaje junto con Beatriz Pong que pueden consultar en esa página de la Caixa y bueno con todo esto adecuándome al tiempo pasamos la última al diálogo que podamos tener a partir de ahora es el momento del diálogo por mi parte muchas gracias hola muy buenas tardes a todos a todos los presentes muchas gracias María Verónica por la invitación a este seminario construyendo comunidades de aprendizaje profesional en la escuela decir que estoy sumamente contento y agradecido de compartir esta experiencia estas reflexiones con mis colegas a quienes envío también un afectuoso saludo a los equipos directivos a los profesores de todo Chile de Arica Punta Arena y en especial un cariñoso saludo a mis colegas de los equipos directivos con los cuales he tenido la oportunidad este año de aprender conjuntamente y de ir construyendo conocimientos acerca de cómo podemos mejorar paulatinamente las realidades escolares también saludar por último al profesor Antonio Bolívar que siempre es un gusto escuchar y un honor en realidad estar compartiendo con él esta jornada y por supuesto también con mi colega Juan Pablo Sotomayor jefe UTP de la escuela Santa Elena de Curacautin el tema que les quiero hoy día compartir estas reflexiones tiene que ver con cómo los docentes aprenden en la escuela colaborativamente y aquí mi intención es hacer un puente digamos de lo que dice la teoría pero también de cómo esto se da en las realidades escolares y cuáles son las barreras los aspectos facilitadores que los equipos directivos y los profesores enfrentan cuando tratan de emprender caminos de colaboración y de aprendizaje y para eso he ordenado o digamos pensado esta presentación en cinco tópicos principales que tienen que ver con dar un pequeño contexto de la línea de liderazgo y el rol que nosotros los facilitadores desarrollamos en el programa sumo primero hablar acerca del aprendizaje colaborativo desde una mirada de lo que nos dice nuestro marco normativo de lo que orienta nuestra política educativa en Chile comentar un poco los principios del aprendizaje colaborativo afectivo de que la literatura ha reportado a través de la investigación a través de los resultados de experiencia y a través de digamos de abundante teoría que existe al respecto el punto cuatro ¿qué rol juega el liderazgo en el aprendizaje profesional de la escuela? como bien lo dijo el profesor Antonio Bolívar ¿qué tipo de liderazgo se requiere? ¿qué rol que influencia podemos también nosotros desde el profesorado ejercer para generar trayectorias de mejora sostenida? y por último las prácticas de aprendizaje colaborativo y docente en el contexto COVID-19 perdón que nuestras escuelas han implementado en el contexto del programa Sumo Primero contarles brevemente de qué de esta línea de liderazgo del programa Sumo Primero este programa el Sumo Primero en terreno fue desarrollado por la División General de Educación del Mineduca en contexto con la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene como propósito construir contribuir perdón al mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela especialmente o sea enfocado en la asignatura de matemática en estudiantes de primero cuarto básico en escuelas categorizadas en nivel insuficiente y medio bajo para ello cuenta con tres líneas de acción la línea de liderazgo didáctica de la matemática y recursos para el aprendizaje las dos últimas líneas tienen directa relación con el trabajo con el profesorado de matemática y con los estudiantes pero la línea de liderazgo tiene la particularidad que trabaja con los equipos directivos ¿por qué? porque es reconocida la influencia de los equipos directivos en la mejor escolar como el profesor Antonio lo decía es el segundo factor que incide en los resultados de aprendizaje al interior de una escuela y por supuesto es un factor decisivo en las oportunidades de aprendizaje profesional de los profesores y del desarrollo continuo de esa perspectiva los talleres de liderazgo de sumo primero están enfocados a generar las condiciones las capacidades y motivaciones para que los equipos directivos lideren una adecuada gestión del currículum no solo con foco en las matemáticas pero también de los aprendizajes curriculares que los estudiantes deben lograr de esa perspectiva el año 2019 el proyecto trabajó estos temas que son muy relevantes en sintonía con las comunidades profesionales de aprendizaje que es de confianza relacional participación trabajo colaborativo y altas expectativas porque entendemos que son principios que favorecen mucho la implementación de procesos pedagógicos efectivos sin estos elementos es muy difícil digamos que los equipos directivos puedan influenciar mejor y que el profesorado pueda trabajar colaborativamente y este año 2020 ya hemos profundizado en aspectos que son fundamentales en el aprendizaje de los estudiantes o sea la gestión curricular la gestión del tiempo en el aula el monitoreo de los aprendizajes los procesos de acompañamiento en aula y el uso crítico o el uso pedagógico del dato que son los tópicos que hemos abordado y los temas que hemos abordado con los equipos directivos de la escuela a través de diversos talleres que realizamos en conjunto bajo la lógica colaborativa y reflexiva seguimos el modelo del aprendizaje experiencial de COL donde hay a través de esta serie de pasos donde los equipos directivos conectan con sus conocimientos previos con sus experiencias que viven en la escuela exploran nuevos conceptos reflexionamos conjuntamente precisamos vamos ajustando ahí de pronto lo que nos dice la teoría con lo que sucede en nuestras prácticas aplicamos estrategias de colaboración de liderazgo pedagógico y sobre todo luego los equipos directivos valoran esta estrategia y la adecúan a su contexto para transferirla a la escuela o digamos diseminar esta estrategia con su profesorado entonces a grandes rasgos esta es la ruta formativa que desarrollamos en el programa sumo primero en el área de liderazgo y que no ha traído grandes satisfacciones durante este bueno el 2019 por supuesto pero durante el presente año porque estamos en un contexto especial y el tema que vamos a abordar en esa lógica es el aprendizaje colaborativo entonces me quedo para empezar con esta definición de Johnson & Johnson que son uno de los más grandes expertos en aprendizaje colaborativo a nivel mundial que dicen que aprender colaborativamente implica trabajar en conjunto para solucionar un problema común como dijo el profesor Antonio es un proyecto común y compartido un objetivo común de mejora y velar porque en ese transcurso no solo se aprende individualmente sino que el conjunto de profesores y el conjunto de la escuela en sí se fortalezca es una tarea compleja y aquí voy a empezar a desarrollar algunas preguntas para que los participantes puedan ir reaccionando también en el chat la pregunta la primera pregunta y me gustaría que vayamos comentando es ¿cómo podemos construir una cultura de aprendizaje colaborativo en sus escuelas? para que por favor puedan ir reaccionando de modo que luego con María Verónica revisamos algunos comentarios mientras les voy a hablar un poco del aprendizaje colaborativo en el contexto del marco normativo ¿qué nos dice la política chilena respecto la política educativa respecto al aprendizaje colaborativo? la ley bueno ha habido un esfuerzo ¿verdad? por reconocer la escuela como un escenario de aprendizaje profesional ya del 2009 la ley general de educación dice en su artículo 10 letra E que es deber de los equipos directivos promover el desarrollo profesional docente al interior de la escuela ya y no solo el desarrollo profesional docente sino también el propio desarrollo profesional atendiendo a las características y contexto de los propios centros escolares ya el año 2011 el surgimiento del sistema aseguramiento de la calidad de educación trae como un documento orientador a la escuela o publica los estándares indicativos de desempeño ya en el contexto del sistema aseguramiento de la calidad este instrumento es un marco orientador y regulador de las prácticas para sostener trayectoria de mejoramiento efectiva de la escuela y el estándar de liderazgo dice que los equipos directivos deberán instaurar un ambiente colaborativo comprometido con la tarea educativa o sea focaliza ahí en la labor docente en aula y en el conocimiento profesional de los profesores y promover también entre los profesores el aprendizaje colaborativo como una tarea cotidiana en la escuela ya el año 2015 con la política de fortalecimiento del liderazgo directivo escolar que es una de las políticas más relevantes de los últimos tiempos en materia de liderazgo en nuestro país impulsa un marco para la buena dirección que es también un documento orientador que pone ahí en cinco dimensiones el conjunto de habilidades conocimientos y principios que los equipos directivos o quienes lideran la escuela deben digamos ejercer y ahí hay dos prácticas bien relevantes que es de la dimensión desarrollando capacidades profesionales que dice que los equipos directivos deben generar espacios de reflexión de trabajo técnico de manera sistemática para la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje y de esa misma perspectiva implementar prácticas que promueven el surgimiento del liderazgo al interior de la escuela ya la ley 20.903 el año 2016 trae cambios sustantivos y relevantes para el aprendizaje colaborativo docente como lo es aumento del tiempo no lectivo que sabemos que todavía es insuficiente para la cantidad pero es de clases que tienen los profesores pero es un avance relevante importante la evaluación docente también trae un ítem de trabajo colaborativo los profesores expertos los profesores que pertenecen a la red de maestros también tienen que implementar lógicas de comunidades profesionales de aprendizaje en el interior de su escuela los profesores novatos los profesores principiantes tienen la oportunidad de tener también mentoría de profesores que están en los niveles más altos de la carrera asimismo los centros escolares tienen que implementar un plan local de formación de desarrollo profesional y esto en función de dos ejes el trabajo colaborativo y la retroalimentación de la práctica pedagógica o sea aquí ya el foco está en el núcleo pedagógico está en la labor docente en el aula y ahí digamos donde se orienta la colaboración evidentemente estas prácticas tienen que estar articuladas con la fase estratégica y en la fase anual de los PME para los cuales es muy relevante el diagnóstico que se realice de las necesidades formativas del profesorado y la coherencia de las prácticas de aprendizaje profesional que se implementará en la escuela atendiendo a la visión a la misión a los sellos del PI al tipo de estudiante que queremos al tipo de profesor que queremos al tipo de educación que caracteriza al centro educativo y a su contexto entonces de esa perspectiva podemos decir que la política educativa ha hecho esfuerzo ¿verdad? por propiciar la escuela como un escenario de aprendizaje profesional donde los equipos directivos y los profesores son los principales artífices sin embargo sabemos que desde la prescripción a lo que sucede en la realidad muchas veces es muy distinto porque no es tan fácil implementar estos procesos de mejoramiento como dice ahí no es lo mismo trabajar colaborativamente que aprender colaborativamente ¿ya? y que también tiro aquí esta frase que me gustaría que puedan comentar en el chat que la colaboración puede servir tanto para innovar pero también para perpetuar prácticas tradicionales en la escuela y ahí es donde el liderazgo es muy relevante para transitar hacia trayectorias de colaboración y aprendizaje efectivo que generen cambios en lo que hacemos diariamente en el aula y por sobre todo en las mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de esa perspectiva el aprendizaje profesional tiene principios que son muy relevantes de discutir y de reflexionar lo primero es que el aprendizaje profesional efectivo sí o sí debe ser un esfuerzo situado en la escuela o sea y que debe considerar las complejidades que los profesores enfrentan diariamente en su práctica educativa tiene que las dinámicas de aprendizaje tienen que considerar qué dificultades tenemos a la hora de diseñar la enseñanza a la hora de evaluar a la hora de retroalimentar los problemas cotidianos que enfrentamos en el día a día y en ese sentido los directores y los profesores la comunidad es la principal responsable de avanzar hacia esta trayectoria de mejora sostenida porque es muy difícil que el mejoramiento venga desde afuera ya la transformación y los cambios siempre suceden desde las propias escuelas las fuerzas poderosas digamos de cambio está siempre en la escuela en la medida que nosotros sepamos reconocer cuáles son nuestras necesidades de formación y en ese sentido se ha demostrado la literatura que la calidad del aprendizaje profesional está condicionado por la coherencia de las prácticas de aprendizaje entre profesores y la necesidad educativa de los estudiantes en ese sentido una tarea fundamental para iniciar estos procesos de mejora de construcción de comunidades profesionales de aprendizaje es analizar los datos acerca de cuáles son la evidencia de aprendizaje de nuestros estudiantes o sea es decir cuáles son las necesidades sentidas que nuestros estudiantes requieren para mejorar su aprendizaje y desde ahí se van a desprender digamos los proyectos en común que los profesores van a emprender muchas veces un problema de las escuelas cuando converso con los profesores me dicen oye es que vamos a tener capacitación no sé voy a decir un tema de neurociencia o de lo que sea pero eso no no responde al real problema que enfrentamos en el día a día ni a los problemas que nuestros estudiantes tienen cotidianamente en el aula entonces estos diagnósticos y esta oferta formativa siempre tiene que estar muy alineada y articulada con las necesidades reales de los profesores y profesoras los principios de la construcción de culturas colaborativas que la literatura también ha recabado abundante el primero diría yo que es el liderazgo pedagógico distribuido y compartido es muy difícil implementar procesos de mejoramiento sin un foco en el aprendizaje de los estudiantes muchas veces los liderazgos centrados en aspectos administrativos o liderazgo jerárquico difuminan digamos la oportunidad de que esta ansiedad de los profesores y este deseo por trabajar colectivamente entonces es muy relevante que los objetivos de compartido siempre tengan el foco en las necesidades de aprendizaje reales de nuestros estudiantes lo cual en contexto de pandemia ha ocurrido naturalmente porque la pandemia puso sobre la mesa y nos permitió analizar la verdadera realidad de nuestros estudiantes o sea donde viven que apoyos tienen en la casa qué condiciones de educabilidad tienen o no conexión a internet existen libros en la casa de los estudiantes o no entonces el objetivo compartido como que fue emergió y permitió que las escuelas puedan emprender diversos proyectos muy efectivos hasta el momento la reflexión crítica y el diálogo constante y transparente es muy relevante el profesor Antonio decía que la escuela claro está bien llevarse bien y hablar de temas de la vida pero para mejorar necesariamente tenemos que hacer un análisis crítico de nuestras prácticas desde una perspectiva transparente y crítica y eso quiere decir contar con buena evidencia para que los profesores puedan reflexionar y también por supuesto abrir espacios de confianza y respeto mutuo entendiendo que lo que un profesor hace en el aula responde a trayectorias a creencias a oportunidades formativas que ha tenido en la vida yo creo que ningún profesor nadie que ejerce esta profesión quiere hacerlo mal pero pero por lo mismo tenemos que ser conscientes de que las oportunidades formativas y las trayectorias de vida y profesionales que hemos tenido todas en la escuela son distintas y construir desde esa base interdependencia positiva por supuesto o sea el aprendizaje colaborativo implica no solo que mejoro yo sino que yo me responsabilizo también porque mis colegas mejoran su práctica ya porque la responsabilidad compartida y el compromiso que tenemos es mejorar en conjunto el aprendizaje de los estudiantes para esto necesitamos también retroalimentación permanente estos espacios de reflexión de la práctica tienen que ser sistemáticos eso implica que son conversaciones cotidianas que uno tiene tanto formales como informales el aprendizaje profesional no solamente se da en contextos formales sino también en informalidad en el café en la sala de profesores hoy en día esta retroalimentación permanente de la práctica se ha dado mucho a través de la virtualidad donde los profesores han hecho esfuerzos extraordinarios por ajustar su práctica a estos nuevos contextos y implica por supuesto rediseñar y repensar la organización estructurar los tiempos no solo los tiempos sino la calidad de estos tiempos cuando los tiempos son pocos evidentemente tenemos que priorizar qué es lo relevante y qué es lo menos qué es lo urgente y qué es lo importante digamos entonces sí o sí estos espacios hay que resguardarlos para reflexionar colaborativamente esta colaboración de los profesores permite construir teorías de acción permite que nos expliquemos mejor nuestras prácticas esto es si colaboramos entonces vamos a tener ciertos resultados porque estas teorías de acción son muy importantes porque nos permiten atribuir una causalidad a nuestra práctica un ejercicio sería si discutimos cotidianamente con nuestro equipo directivo entonces va a ocurrir que vamos a tener una comprensión compartida del aprendizaje porque reconocemos las necesidades cercanas y de nuestros estudiantes entonces esta teoría de acción que propone Elmore puede ser una herramienta importante para mejorar nuestros ciclos colaborativos y qué prácticas deberíamos erradicar de la escuela para favorecer la colaboración bueno hay cuatro aquí que he puesto en la mesa que lo primero como ya lo mencioné pues en folla es jerárquico y burocrático de liderazgo y que solo obstaculizan el aprendizaje esto es muy importante muchas veces en la escuela los equipos directivos deciden qué necesitan los profesores cómo lo necesitan y qué deben hacer y los profesores tienen quedan aislados digamos de las decisiones que pueden de las decisiones acerca de su propio desarrollo profesional artificializar el aprendizaje también lo que con mi colega y amiga María Elena Mellado le decimos el cumplimiento que quiere decir cumplir pero saber que eso no va a cambiar nada hacer como que se trabaja colaborativamente tenemos la acta todo lo demás nos reunimos pero no cambia nada en concreto en la práctica ni del profesor ni mucho menos en la mejor calidad de aprendizaje de los estudiantes el aislamiento y la privatización de la práctica esta política de la aula cerrada donde nadie sabe lo que ocurre adentro también son prácticas que la escuela debe erradicar bueno esto tiene una explicación también porque el acompañamiento pedagógico muchas veces se realiza desde un enfoque punitivo jerárquico y eso ha llevado de pronto a que los profesores no quieran hacer visible el aprendizaje y finalmente responsabilidad individual por el aprendizaje de los estudiantes son prácticas o sea la comprensión lectora responsabilidad de los profilenguajes y la resolución de problemas de matemáticas yo soy de educación física por tanto ahí no me meto esas prácticas digamos en la escuela le hacen muy mal al aprendizaje de los estudiantes y por supuesto al desarrollo profesional docente el rol del liderazgo pedagógico es fundamental la colaboración efectiva solo se logrará cuando tiene el foco en generar oportunidades profundas oportunidades de aprendizaje profundo en los estudiantes esto es los líderes escolares deben saber qué aprenden sus estudiantes cómo aprenden y para qué y también evidentemente quién enseñan sus profesores cómo y para qué eso implica corresponsabilizarse y velar por el desarrollo de capacidades internas que el poder de las decisiones que la información el conocimiento se concentra en el equipo directivo son prácticas digamos que hay que erradicar y generar nuevos liderazgos en la lógica de las comunidades profesionales de aprendizaje ahí en las preguntas anteriores una colega decía pero si tengo un director que se involucra poco bueno ¿qué hago? bueno la comunidad profesional se modela nosotros también somos parte de la cultura y por tanto nosotros también podemos modelar prácticas de colaboración entonces es muy importante aquí esto del liderazgo intermedio que la colaboración no se entienda solo con ayudar a mi par profesor sino también cómo yo puedo influir en distintas direcciones aquí coloque un ejemplo de este trabajo lo cito a Air Gracie Brown y son postulados ideas de Santiago Rincón Gallardo donde dice que la colaboración se da en tres direcciones con mis pares colaboro y conecto en el caso del equipo directivo colaboro con mi equipo directivo si soy director y me conecto con otra escuela en la lógica de red para liberar y apoyar de mejor forma a mis profesores pero también trato de influenciar perdón trato de influenciar hacia arriba es decir cómo influencio a mis sostenedores a mi apoyo a mis asesores para que también tomemos decisiones que afecten de buena forma el núcleo pedagógico si soy profesor colaboro con mi docente con los equipos pedagógicos PIE pero también evidentemente influencio a mi equipo directivo a que se sumen a las innovaciones que yo estoy desarrollando muchos jefes de UTP me han dicho que ellos se han transformado gracias a sus profesores que lo sumaron a un proyecto interesante y que les cambió eso muchas veces la perspectiva de la educación y cómo eso también permite liberar y apoyar de mejor forma a los estudiantes y a sus familias finalmente comentarle algunas prácticas que hemos desarrollado en el contexto de sumo primero en el contexto de COVID cómo han colaborado los equipos directivos bueno han colaborado de diversas formas primero análisis del currículum priorizado ya una reflexión compartida de los objetivos de aprendizaje que requieren articular han discutido mucho del contexto de los estudiantes para que desarrollen tareas auténticas y esto ha sido un aprendizaje muy relevante considero para la comunidad educativa el uso de TIC cómo los profesores que manejan la tecnología de la información de buena forma y que están más a la vanguardia han ayudado a docentes que tenían menos habilidades y cómo los profesores han discutido acerca de cuáles son los intereses de los estudiantes respecto al uso de TIC esa conexión digamos muchas veces generacional ha sido muy relevante para los aprendizajes durante este año los acompañamientos pedagógicos profesores discutiendo qué vamos a entender por una buena clase virtual qué elementos debiese tener una buena retroalimentación asincrónica son digamos ejercicios de desarrollo profesional muy relevantes porque tienen que ver directamente con la práctica pedagógica y con la mejora del aprendizaje de los estudiantes el uso reflexivo de los datos por cierto la escuela hoy más que nunca han discutido acerca de su trayectoria de mejoramiento acerca de la evidencia de aprendizaje de los estudiantes cómo pueden ajustar la evaluación en función de lo de lo de las evidencias que reciben entonces estos temas que hemos abordado en el proyecto sumo primero han permitido también a los equipos directivos aprender conjuntamente con sus profesores para finalizar una frase muy que me gusta mucho que que me ha enseñado el gran Santiago Rincón Gallardo es que los buenos directores aprenden siempre con sus profesores que los buenos profesores aprenden con sus estudiantes y que los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas muchas gracias por su atención como bien comentaban recién la idea de mi ponencia es poder a ustedes aterrizar un poco más aún la realidad que nos planteaba el profesor Antonio y lo que nos planteaba Omar con anterioridad la idea de esta presentación es poder explicar un poco más sobre la construcción de una comunidad de aprendizaje docente como nosotros estamos en un proceso hacia ella y compartir a lo mejor nuestra experiencia para que ustedes como docentes también puedan ir recopilando aquellos antecedentes que son importantes de su realidad y puedan compartirlo también con nosotros aquí como bien decían en algún momento Carlos en uno de los comentarios no hay una receta específica nosotros vamos a dar nuestra realidad vamos a compartir lo que hemos trabajado hace sumo primero y como nosotros vamos trabajando con ello pero la idea es poder compartir experiencias y trabajar de manera colaborativa entonces les comento que el primer punto y el primer tema que vamos a trabajar es una contextualización lógicamente desde nuestra realidad educativa presentarles el colegio en la primera instancia para que ustedes sepan desde donde voy a hablar luego en un segundo punto vamos a hacer un desarrollo desde el foco profesional docente con una importancia desde el plan de formación local y como este se va utilizando y replicando el interior de nuestra escuela en un tercer punto ya vamos a ir hablando un poco más en terreno desde la construcción de una comunidad de aprendizaje docente y dejo en claro hacia una comunidad de aprendizaje porque lógicamente estamos en una etapa inicial esto aquí no venimos a hablar de la expertise ni mucho menos sino que venimos a hablar desde una realidad como la que cualquiera de ustedes puede tener en sus escuelas luego vamos a hablar un poco cómo colabora sumo primero en estos procesos cómo desde lo pedagógico desde el liderazgo han ido colaborando en ello y cómo también han sido un aporte en nuestra realidad educativa y por último vamos a finalizar planteando y compartiendo algunos desafíos de lo que se va realizando y lo que nos queda pendiente por ejecutar al interior de nuestro establecimiento bueno vamos a partir con el primer tema de contextualización yo les explico que soy parte de la fundación educacional Escuela Particular Santa Elena como bien presentaba Verónica soy el encargado de la unidad técnico-pedagógica esta escuela se encuentra en la comunidad de Curacautín en la región de la Araucanía es una escuela que existe desde 1957 es una escuela que tiene un sello confesional católico cuenta con una educación pre-básica desde pre-kinder hasta octavo básico y en la actualidad son 467 estudiantes los que son parte de nuestra comunidad objetivo contamos con 61 profesionales dentro de los cuales 35 son docentes por lo tanto esa es la dotación completa donde se incluye a los miembros del programa de integración educadores docentes de asignatura y así en realidad todos los miembros que son parte del equipo nosotros no nos encontramos adscritos a la carrera profesional docente pero sí lógicamente tenemos que cumplir con ciertos criterios y acciones que están establecidas de los planes de gestión que son propios de cada centro educativo y nos encontramos en una categoría de desempeño medio bajo según lo que plantea la agencia de la calidad ahora vamos a hablar un poco del desarrollo profesional docente y aquí voy a hacer un nexo entre lo que explicaba Omar y un poco la realidad que estamos viviendo nosotros como escuela primero explicarles y tener claro lógicamente que nuestro plan local para el desarrollo profesional docente cumple como el plan de cualquier establecimiento educacional con ciertos pilares que ya fueron compartidos por Omar pero que es bueno volver a mencionar que tiene poco lógicamente en el acompañamiento en el aula en los procesos de aprendizaje poco en la reflexión de las prácticas de enseñanza y por sobre todo una visualización y una clara relación de la evaluación y la retroalimentación como eje fundamental de todo el proceso de acompañamiento a la labor docente desde mi parecer y desde la experiencia que tengo hasta el momento considero que hay cuatro pilares fundamentales y cuatro aspectos relevantes que se deben intencionar y que se deben socializar al momento de querer generar nuevos espacios de colaboración y lógicamente potenciar todo este proceso de aprendizaje profesional al interior de la escuela en una primera instancia debemos entender que el camino hacia la mejora está en los cambios internos en todos los efectos que todos los efectos que puedan provocar son mayores en los procesos de aprendizaje cuando las decisiones y los cambios se provocan de manera interna lógicamente una ley lo que no puede establecer el ministerio todo lo que vayamos recopilando como agente enriquecedor es la base para que nosotros vayamos construyendo los procesos pero toda decisión y todo proceso de cambio se genera de manera interna por eso es importante y es muy relevante que todo camino hacia la mejora surja desde las propias personas que son parte del proceso y que son parte de la comunidad educativa ahora otro punto importante y un segundo aspecto relevante es el trabajo colaborativo bien mencionaban ustedes dentro del chat dentro de los comentarios que es muy importante escuchar al otro tomarse de la opinión del otro hacer ver la relevancia de lo que plantea un profesor X lo que pueda plantear un directivo lo que pueda plantear un asistente de aula todo es relevante para generar la colaboración y el aprendizaje conjunto y ese también es otro punto relevante e importante destacar para luego pasar a un tercer punto que tiene vínculo con la reflexión y con la retroalimentación aquí los procesos de reflexión y acompañamiento son fundamentales son muy importantes entender que el proceso reflexivo que se puede generar en un consejo técnico la conversación que uno puede generar con un docente en un pasillo en un recreo en un espacio específico en una sala de clase es muy importante y enriquecedor para poner el foco en las prácticas docentes por lo cual es importante tener claro también esto como proceso base para todo proceso de la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional al interior de una escuela y por último también es relevante tener clara la importancia de un liderazgo distribuido hay que entender que el liderazgo y la responsabilidad compartida es la clave y es la base para ejecutar y desarrollar buenas prácticas leía también en el chat mientras presentaban los anteriores el profesor Antonio y Omar que varios de ustedes hacían comentarios en torno a cómo generar este proceso de liderazgo distribuido si a veces está muy cerrado cierto el proceso si solo la toma de decisiones va por parte del director y no por parte de lo que plantea el resto de la comunidad educativa entonces aquí la invitación es a eso es al diálogo es a construir un liderazgo es confiar lógicamente como ustedes planteaban en el otro y generar estos espacios de abertura donde en realidad el no estar de acuerdo en una opinión no es algo malo sino que muy por el contrario es un proceso de construcción que nos permita hacer mucho mayor y de mejor calidad los espacios de colaboración siempre tengamos claro y eso es lo que aparece abajo en el rectángulo amarillo que el foco de los procesos siempre va a estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes aquí todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros queramos desarrollar va en respuesta directa al aprendizaje de los estudiantes y lógicamente en cómo los docentes podemos seguir aprendiendo y cómo podemos seguir trabajando para colaborar en la mejora del aprendizaje de los estudiantes entendemos que nuestro rol docente y nuestra principal función es generar estos cambios de generar estos aprendizajes pero nosotros también como docentes debemos seguir formándonos y creciendo en relación a ellos también es importante tener claro y fundamental que el foco está en lo local en lo local ¿por qué? porque como les decía anteriormente debemos partir desde la base de cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes nosotros no podemos decir que nuestra necesidad y que nuestro requerimiento va por una línea específica siempre que no sea o que no esté vinculado a la realidad de los estudiantes por lo tanto es importante partir desde esa clave que yo les mencionaba antes y luego de eso conocer cuál es el foco de aprendizaje y reflexión docente desde dónde nosotros como profesores debemos partir para trabajar desde dónde nosotros como profesores nos vamos a tomar para comenzar a generar este proceso de cambio hacia una comunidad de aprendizaje profesional entonces este primer proceso y esta primera clarificación de la primera instancia nos permite generar actividades formativas diseñadas para los docentes de nuestra escuela propio e interna de nuestro establecimiento y que estas son llevadas a cabo al interior del mismo centro con la ayuda y colaboración lógicamente de agentes externos pero el principal agente de cambio somos nosotros mismos como miembros de la comunidad educativa por lo tanto esta primera instancia y este primer aspecto clarificador nos permite entender y formular desafíos colectivos desafíos colectivos que promueven procesos nuevos que promueven nuevas prácticas que nos llevan a cuestionarnos algunas cosas que estábamos realizando y por ello nos lleva a un análisis mucho más específico de nuestra realidad a analizar lo que nos está ocurriendo a modo particular y también como comunidad educativa es importante analizar entender la realidad y también generar estos espacios de discusión como yo les decía con anterioridad tenemos mucha miedo a veces a generar espacios de discusión y entendemos la discusión no como este proceso en el cual yo voy a pelear con otra persona y que voy a anteponer mi visión ante la de los demás sino que muy por el contrario debemos generar estos espacios de diálogo donde la opinión de un docente no necesariamente va a ser igual a la mía desde mi rol como encargado de la unidad técnico-pedagógica o puede que otros docentes estén validando una instancia y se trata de eso de conversar de discutir y sobre todo reflexionar en torno a esos procesos de escutarnos de generar instancias en las cuales se lleguen a acuerdos comunes y se pueda generar todos estos procesos que dan el punto o el puntapié inicial para generar estos procesos de cambio al interior de nuestras comunidades de aprendizaje por lo tanto y ahora voy a explicar en mayor detalle cómo nosotros como establecimiento educacional vamos construyendo una comunidad profesional de aprendizaje docente y cómo vamos trabajando en ello para continuar con un proceso de mejora continua primero tenemos que tener claro que todo propósito de un proceso de formación local tiene tres aspectos claves y fundamentales debemos tener claro que es relevante potenciar un liderazgo pedagógico distribuido fortalecer el desempeño profesional docente y promover una cultura de colaboración entre los miembros del establecimiento aquí me voy a ir deteniendo en cada uno de estos tres puntos voy a ir explicando algunos aspectos claves para un proceso y la elaboración y construcción de una comunidad de aprendizaje todo en base lógicamente a esta nueva realidad de la situación de COVID-19 y cómo nos hemos tenido que ir adaptando y adecuando a este proceso de distancia pero que no necesariamente nos tiene que distanciar de manera social lógicamente sino que podemos seguir generando instancias de colaboración de conexión de diálogo y cómo estos procesos van a potenciar toda esta nueva nueva situación o realidad a la que debemos irnos adecuando para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes entonces desde el primer punto que tiene relación con fortalecer el desempeño profesional docente nos enfocamos en primero conocer las fortalezas y necesidades de apoyo generales y particulares aquí aspectos claves y fundamentales es la base de partir desde una conversación de cuáles son nuestras necesidades al inicio del año escolar qué es lo que necesitamos aprender desde dónde nos vamos a tomar para desarrollar todas las actividades que tenemos que generar a lo largo del año cómo el equipo total de la escuela sabe hacia dónde debemos ir y ahí es donde el profesor Antonio Bolívar nos explicaba esta ruta de trabajo esta primera idea inicial desde dónde nos tomamos para trabajar entonces aspectos tan básicos y claves es como generar como generar una encuesta en la cual yo le pregunto al equipo docente al equipo directivo cuál cuál es el proceso que debemos aprender desde dónde nos vamos a enfocar desde dónde vamos a trabajar para recopilar y profundizar nuestros procesos para fortalecer y trabajar todas nuestras necesidades de apoyo luego tenemos aquellos aspectos vinculados con la formación interna cómo tomamos estas ideas que cada uno de los profesores van teniendo cómo la expertise del docente nos permite colaborar y ayudar y desde ahí también tomamos las palabras que planteaba César dentro del chat y que Verónica también lo mencionaba que a veces muchas veces focamos el apoyo de manera externa pero no nos enfocamos en los aspectos o todas las posibilidades internas que tenemos de la expertise de cada docente cuántos de nosotros sabemos qué profesionales se están perfeccionando cuántos de nosotros sabemos si algún profesional tiene alguna especialidad específica en un área que no estamos potenciando el cómo este docente puede tener mucho más competencias en un tema que yo mismo en mi caso como encargado de la unidad técnico pedagógica entonces cómo yo cedo ese espacio para que el docente genere este propio proceso formativo a nivel interno y nos permite también ir recopilando toda esta importancia y también le damos la relevancia al docente y el peso que tiene el interior de un establecimiento también es importante y como mencionábamos que se tomen también en consideración capacitaciones externas según las necesidades formativas de esta misma encuesta que podemos aplicar a comienzo de año pero entendiendo que esta capacitación externa nos da el primer paso el primer apartado del conocimiento que a lo mejor no poseíamos y que nos permite ahora contextualizar y aterrizar nuestra realidad educativa como luego de que generamos esta capacitación evaluamos los contenidos que trabajamos qué de ello vamos a tomar como establecimiento qué de ello vamos a apropiarnos como centro educativo y desde dónde vamos a ir trabajando para que luego demos nuestro propio sello a lo que nos plantea esta institución externa y luego también para el fortalecimiento del desempeño profesional docente es la importancia del diálogo saber del otro cooperar con el otro saber cuáles son las necesidades de un docente saber cuáles son mis propias necesidades siento que es importante ir recopilando todos estos antecedentes estar en un constante diálogo estar en un constante conocimiento de cuáles son los requerimientos que vamos teniendo de manera tal que podamos establecer estos procesos constantes de diálogo al interior del centro educativo como segundo punto consideramos importante el potenciar el liderazgo pedagógico distribuido entender que el liderazgo es importante que exista una cara visible que exista una persona que tome las decisiones pero es importante tener claridad también que nosotros estamos al servicio de la comunidad educativa y eso es algo que no se nos debe olvidar todos estamos trabajando por una meta común por lo tanto es importante que el trabajo que se vaya haciendo entienda desde la responsabilidad compartida donde si el docente requiere un apoyo específico es de real importancia que los miembros del equipo directivo o una persona que es parte del colegio se haga parte de estos procesos para que vayamos colaborando de manera conjunta lo que nos lleva al segundo punto que tiene relación con la colaboración soluciones conjuntas apoyo entre los docentes enseñanza y aprendizaje constante todos los procesos que nos permiten ir compartiendo y colaborando conjuntamente para poder generar instancias de retroalimentación donde podamos realmente ir identificando aquellas fortalezas y áreas de mejora de cada uno de los miembros de la comunidad educativa como algún docente nos puede ir diciendo sabes que Juan Pablo yo necesito apoyo en esto y me doy cuenta que otro docente tiene fortalezas en esa área entonces la solución no necesariamente la voy a dar yo sino que se genera este proceso de comunidad de aprendizaje donde vamos compartiendo donde se van generando espacios donde a lo mejor delega el coordinador de nivel alguna responsabilidad específica como ellos también pueden ir trabajando en conjunto y eso nos va llevando a el punto que vamos a presentar a continuación que tiene relación con promover una cultura de colaboración aquí es importante entender la importancia del adecuado uso en la primera instancia de los tiempos lectivos y no lectivos ya Omar nos decía con anterioridad que aún así consideramos que el tiempo que tenemos para estos procesos es acotado pero debemos saber administrarlos y utilizarlos de manera adecuada cómo podemos generar un trabajo entre las distintas asignaturas y entre los miembros del establecimiento yo antes les mencionaba que de profesión soy educador diferencial entonces también conozco muy bien la realidad que se lleva por parte de los programas de integración cómo logramos generar estos espacios de diálogo estos espacios donde no solo se reúna un equipo de aulas sino que generen espacios de colaboración donde se planifica de manera conjunta donde se reflexiona de manera conjunta donde se pueda generar una distribución en los tiempos de trabajo donde el educador diferencial sepa que va a ir a la clase a generar un aporte específico y que ese aporte va a ser compartido con el profesor de asignatura de manera tal que existe una colaboración al interior del aula cómo el asistente de aula conoce previamente cuáles son las necesidades o los requerimientos que va a tener el docente al interior del aula y cómo este asistente de aula también se hace parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje entendiendo que también podemos generar instancias de trabajo colaborativo ante otras asignaturas cómo el docente puede vincular ciencias con tecnología cómo el docente a lo mejor de religión se puede vincular con una asignatura específica y trabajar de manera colaborativa y así un sinnúmero de acciones que van llevando a un proceso colaborativo ahora también es importante tener claro que el profesor es un constante aprendiz siempre estamos en constantes procesos de aprendizaje en nuestra carrera y nuestra vocación no nos lleva a quedarnos con lo que sabemos y nada más sobre todo en estos tiempos de pandemia lógicamente donde tuvimos que readecuarnos completamente a lo que va ocurriendo cómo debemos ir pidiendo ayuda al profesor que era mucho más computín verdad al profesor que se manejaba mucho más en el uso de las tecnologías cómo las barreras generacionales a lo mejor generaron una limitante al comienzo frente a la ejecución de clases en línea cómo pudo haber existido a lo mejor un rechazo en una primera instancia pero cómo nos motivamos en conjunto para que los procesos vayan surgiendo no de una manera impositiva sino que el profesor vea que es una real necesidad y que es importante irle generando por lo tanto damos por hecho que no todo se da por sabido de tal forma que debemos compartir debemos informarnos entre nosotros debemos estar en constante proceso de aprendizaje y también es importante el respeto por la diversidad de las opiniones aquí es un punto fundamental el cómo yo no genero una discusión o no genero una mala discusión de una de una a lo mejor opinión diversa o diferente en torno a un mismo proceso cómo logramos generar y conversar en relación a ello y hacemos transparente esta diversidad de opiniones para dar una real respuesta a los requerimientos siempre teniendo claro el foco en respuesta al aprendizaje de los estudiantes por lo tanto cómo yo de mejor manera doy respuesta a esta realidad de mis estudiantes y cómo podemos ir trabajando de manera conjunta para ir trabajando esta respuesta y cómo nos vamos respetando conjuntamente y nos hacemos ya después parte del proceso el que yo quiera plantear mi opinión y dar mi parecer frente a una situación y no lo veo como un ataque sino como un proceso de formación y de mejora constante aquí veo en el chat que mencionan la importancia del equipo de aula como un espacio colaborativo potente si es importante lo que plantea Ana María como les decía antes el trabajo entre las distintas asignaturas y entre los equipos de aula da un gran espacio y un gran requerimiento para poder ir potenciando cada una de nuestras áreas porque el docente se va dando cuenta que tiene algunas fortalezas que le puede entregar al educador como el educador también puede ir enseñando en torno a la diversificación y cómo vamos trabajando conjuntamente en torno a ello así que lo que plantea Ana María es muy importante también les presentamos otros aspectos relevantes y ahora les quiero profundizar cómo Sumo Primero ha ido colaborando en este proceso del interior de nuestro establecimiento y cómo ha ido generando cambios y aportes a todo el proceso que yo les mencionaba en la anterioridad debemos mencionar y como ha sabido para quienes son parte de este proceso que Sumo Primero toma el foco y se centra lógicamente en el aprendizaje de las matemáticas pero todas estas prácticas de enseñanza de aprendizaje pueden ser transferidas a todas las asignaturas y pueden generar un aporte al establecimiento es importante tener claro el proceso que Sumo Primero va aportando desde la reflexión de la propia práctica como en este caso Macarena que es quien trabaja con nuestros profesores al interior del establecimiento y con quien ha tenido el gusto de trabajar constantemente y hace un trabajo increíble nos permite aportar en los procesos de la propia práctica nos permite ir enriqueciéndonos nos permite ir reflexionando desde nuestra propia práctica y ella desde la visión externa nos hace ver cuáles son nuestras importantes fortalezas que tenemos como centro y cuáles son las áreas que debemos ir potenciando también a través de los talleres de didáctica como ella desde la didáctica de las matemáticas nos hace transferir estos contenidos a la realidad de nuestros estudiantes como nos coopera también con los recursos para el aprendizaje el año pasado teníamos la oportunidad y las ventajas de que podíamos en realidad trabajar con ella a través del acompañamiento de aula pero en realidad por estas condiciones de distancia ella nos va apoyando desde la construcción y la elaboración de ciertos recursos de aprendizaje pero también en algunas clases virtuales se ha ido incorporando y trabajando con el docente entonces también nos da estos aportes desde la realidad externa y también el aporte que vamos generando desde el trabajo desde el liderazgo pedagógico como nuestro asesor desde el área de liderazgo nos va enseñando al equipo directivo ciertos procesos vinculados a las prácticas nos va vinculando y nos va aportando ciertos algunas estrategias de trabajo para poder ir potenciando todo este proceso en busca de una comunidad de aprendizaje efectiva en el interior del establecimiento y para ir finalizando y cerrando ya la presentación es que quiero ir destacando y reflexionando en torno a los desafíos que tenemos como establecimiento como debemos continuar nuestros procesos y que también me imagino que es importante que es parte de sus procesos de práctica como centros educativos entonces si ustedes tienen ya un conocimiento en torno a esto también los invito a que lo puedan comentar para que podamos ir socializando en torno a esto que es importante continuar y para nosotros es fundamental aumentar los espacios de reflexión no solo los consejos técnicos sino que también instancias de diálogo entre miembros de la comunidad educativa hacernos mucho más parte en torno a los procesos reflexivos para compartir prácticas y experiencias docentes es importante saber cómo las prácticas y experiencias de estos profesores nos van dando estos aportes que yo les mencionaba antes pero es importante que esto lo realcemos aún más y que podamos dar mayores espacios para estos procesos también un punto que se trataba también en los comentarios del chat es el fortalecer la confianza relacional el cómo yo confío en lo que los docentes ejecutan y cómo el docente confía en las decisiones que vamos tomando conjuntamente de manera tal que podamos ir haciéndonos responsables continuamente de los procesos y cómo también nosotros vamos colaborando en ello y por último el uso crítico del dato el conocer los datos estadísticos no es suficiente tenemos que analizarlos tenemos que presentarlos tenemos que trabajarlos y entender en realidad qué nos dicen esos números qué nos dicen esas cifras qué nos puede decir a lo mejor un gráfico determinado y cómo esto puede colaborar y aportar en la construcción de una comunidad educativa efectiva que conoce la realidad que se empodera de los conocimientos y que luego puede ir trabajando conjuntamente con los miembros de la comunidad educativa es eso principalmente el aporte que yo les quería compartir les agradezco en realidad el haberme escuchado y no sé si hay alguna duda o algo en realidad que pude resolviendo con los miembros que los miembros que los miembros se proponen Gracias.